Una vez más, expresar mis sinceras disculpas a esta tierra huanca y al Perú, si en algún momento ha habido una expresión malentendida. Y quisiera pedirle no solamente disculpas, sino también expresar mis condolencias a estas familias que en estas reyernas han perdido la vida. Y felicito a los dirigentes y a los manifestantes que salen a las calles y a las plazas, como siempre lo han hecho conmigo. Antes de empezar mis palabras, yo quiero rendir homenaje a esta tierra huanca con una canción y espero cantarla con ustedes que dice La vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno, justicia. Italia, Alemania eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brecha. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos. No es justo que esperen seis días de paro, seis días que haya muertos, que haya confrontación, que haya desmanes de la sociedad para que puedan hacernos caso y para la presencia de usted. Usted debe representarnos y es la primera persona llamada a poner la calma y para todos unidos salir adelante. Y quiero decirles a los señores congresistas, a los padres de la patria, si hoy hemos luchado por este poder ejecutivo para que se nos escuchen, tengo el encargo de las bases para luchar con este congreso que solamente obstruye. No solo debemos culpar, como usted lo dijo, al gobierno de turno, sino también a los gobiernos locales y regionales. Porque aquí quiero decirles que se saquen la careta, que dejen de ser hipócritos, porque estoy seguro que en sus presupuestos no tienen ni un sol para este sector. Señor presidente y señores ministros, si no hubiera habido esta medida de protesta, seguro ustedes estarían bien sentados en sus ministerios. Yo quiero referirme y decirles claramente, esa indiferencia del gobierno, en cinco o seis días de lucha, recién se preocuparon de nosotros. Pero quiero decirles que si los agricultores salieron en protesta, lo hicimos en una forma pacífica, en una lucha, de repente, con furia, con hidalguía, pero deslindamos del vandalismo, deslindamos de otras personas que tienen otros intereses. Y el Congreso, encabezado por la presidenta del Congreso, tendrá también que venir aquí a rendir cuentas al pueblo, porque para eso le pagamos. Nosotros hemos trabajado junto con el ministerio, instalando la mesa técnica, como se debería de hacer. Pero el trabajo que nosotros hemos hecho en el inicio fue lo que el Ejecutivo y el Legislativo debían hacer desde un principio, en vez de pelearse, porque acá también los congresistas son casi igual responsables que el Ejecutivo. No solamente el Ejecutivo tenía mucho que ver en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!